Oye, Mara, ya hablábamos de Venturera, pero no hemos hablado de perfume de Gardenia. El secreto a voz de los días un chin que era Araceli Arámbula. Quisieron jugar que si Belinda y no sé qué. Araceli Arámbula está firmada desde hace un buen tiempo, algunos meses. Y el primero que se le salió fue a Cristian de la Fuente, porque dejó su natal Chile. Mira a la vieja en perra en abanicada y yo no. ¿Hay quien se cruzó otra vez, yo? Ah, ok. Entonces, Cristian de la Fuente vino a México, Aventurera, y ahí se le salió que era Araceli Arámbula. Y después están jugando con que William Levy, no sé qué. William Levy está haciendo una película en España, olvídenlo. Al estreno no va. Y bueno, ya lo presentaron hoy oficialmente, guapísima la vieja en rojo. Nosotros, pues ya hemos visto la obra muchas veces, ¿verdad, Isa? Y me da, yo me acuerdo que cuando se estaba haciendo Corazón Salvaje, la de Araceli Arámbula. No, la de Araceli Arámbula, donde cantaba Chayana. Ah, mamá. Ah. Y no estaba contigo, pues, esta canción hermosa de, me enamoré de ti. Decían que Araceli tenía ahí sus escondiditos con Cristian de la Fuente. Mira, ella señaló Luis Miguel. No la señalaría, ni la culparía. No la culparía, no, mamá. Sí, es muy guapo. Pues, por ahí se llegó a decir, ¿verdad? Pesado y desagradable, desagradable, pero muy guapo. Se cree. Pero sí, muy guapo, por ahí le hicieron. Pero bueno, el que estuvo ahí en la conferencia fue Arturo Carmona. Y a que ni sabes qué le preguntaron, mana. ¿Quién le habrán preguntado? De Alicia Villarreal. También. De Melen y su hija. También. De su sociedad con Cruz Martínez. ¿De a qué equipo de fútbol le va hacia los rayados a los tigres? De qué, mana, de qué. No, no, de qué le habrán preguntado. De Araceli Arámbula, que sí, qué posibilidades habría. De que ahora que van a trabajar juntos, regresen. Sí, a veces no tienen la culpa los artistas. A veces es la gente que pregunta. O sea, ya. No, no. No, no. Que va. En esta sí es culpa de. ¿Para qué andaba hablando? Hace 13 años que se puso la primera aventurera. 13 o 12 años que se puso la primera perfume, perdón. De Gardenia. Y todavía le están preguntando, ¿verdad? Lo mismo. Y dijo que no, que lo ve muy difícil. Y una vez más. A Victoria Rufo. A Victoria Rufo. Le siguen preguntando por Eugenio Derbez. Y de eso ya hace 30 años. Ah, pero le trae cuenta ahora que nació Tesa, que les encanta. Sí. Pero bueno, regresando al tema. Pero bueno, regresando al tema. Y no, no, no. Lo veo imposible. Y no, le recalcó. No fue por Luis Miguel que nosotros terminamos. Si no, se hace lo interesante porque me dijeron que ya trae galana y no es Araceli Arámbula. ¿Cómo? Que anda saliendo con una chava bien guapa de San Luis Potosí. Ah, este, Ana Bárbara. Eh, no, te dije guapa. Ay, qué manchada. Sí, sí me manché. Pues una chava. Guapa es, no te estoy diciendo que sea el portento de belleza del mundo mundial. Pero Ana Bárbara es guapa, muy guapa. Sí, se ha sabido sacar bastante partida. Fiestera como ella sola. No, esta chava es bonita. Es muy bonita. No sé, no sé si te mandé foto. Si me la mandaste no la hice. Ok, ok. Eh, ¿ustedes han visto alguna vez el noticiero de Francisco Sea en Imagen TV? Uh-huh. La chava guapa que habla de espectáculos, redes sociales y las noticias bonitas. Marlene Stahl es la nueva, pues conquista, digamos, de Arturo Carmona. No sé si sean novios formales. Pero me dicen que los han visto mucho, incluso que los vieron en una boda en San Miguel de Allende. Y que, pues, de que andan, andan. No te voy a decir, catalogar qué tipo de relación tienen, porque ya la gente no le pone, ¿cómo se dice? Ya no se categoriza, ¿verdad? Ya no se ponen etiquetas. Exactamente, pero de que andaban, eh, las veces que los han visto, andan. De la manita, y muy amable, incluso que los han visto comer, ahí en la Ciudad de México juntos. Déjame buscar cuántos años tiene. Marlene tiene 36, ya es una mujer madura, pero está guapísima. Oye, contra 49. ¿Y los 50 qué ha de tener él? Como unos 48, o sea, de tener este Arturo, pues ya tiene Melanie. Es del 88 ella. Ah, pues son 36. Melanie tiene ya, pues, 25 años. Y va a dar Arturo Carmona. Y va a tener unos 47, por ahí, 48 años. ¿Qué, Isa? Ya va a cumplir 48. Ahora el 9 de julio. O sea, se ven en 5 días. Está guapo, ¿verdad, Isa? Muy guapo y en persona más. En persona más, tiene los ojos, un café muy bonito. Un café claro muy bonito. Sí, 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 pero el color de los ojos a mí me llamó más la atención. Es un café muy bonito, un claro. No el verde aceitunado que algunas personas tenemos, ¿verdad? Perdón, el café aceitunado que algunas personas tenemos. No, es un café como cristalino, así como, ¿se acuerdan de la botella de esa cerveza café? Así, muy bonito. Marino. Como el de New York, que también tiene unos ojos café muy bonitos. Es que New York tiene una cara muy bonita. Pero es que su boca de lumbre no deja que uno se fije en lo bonita que es. Muy bonita. Muy bonita. Y tiene los ojos café bonitos, así te digo, Marino. 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 Gracias por ver el video.